Hola a todos mis amores, hoy me encuentro en la ciudad de Palermo, acá en la isla, la hermosa isla de Sicilia y hoy quiero hablar con ustedes en invitación al señor Manuel que nos está acompañando por acá que desde ya muchísimas gracias por aceptar esta invitación Es un gusto Sí, es que el señor Manuel les comento que es de acá, Sicilia, pero señores, tiene raíces venezolanas, latino y pues se puso a disposición para podernos contar un poco cómo es vivir acá en Sicilia qué nos puede contar sobre su cultura acá italiana, que ya les digo que es todo este museo rico, todo este museo hermoso y yo estoy enamorada de esta zona, señor Manuel, cuéntanos un poco cómo es vivir acá en Sicilia Vivir acá es lo más hermoso que pueda pasar, yo agradezco a Dios que nací aquí Que nací en Sicilia, la gente acá ha visto que es muy alegre estar por las calles siempre Es muy amable, muy alegre y muy cordial Si tú pides una información, aquí te llevan con la mano en el lugar donde tú quieres ir Hoy ya estábamos comiendo helado, me recuerdo, y después que pedimos nuestro helado, el señor de la heladería nos seguía regalando Y nosotros así como que ya hemos comido un montón, súper amable, amable Y también veo mucho que hay muchísimos jóvenes en la calle, algo que por lo menos yo vivo en Austria actualmente Y allá no se suele ver como tantos adolescentes, hay bastante población juvenil acá en Sicilia Sí, 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 bastante Y a ver, y la comida La comida ¿Cómo es un día a día de una casa siciliana, por ejemplo? ¿Qué desayunan? Bueno, el desayuno es típicamente dulce Dulce, ay, feliz Por lo menos el primero desayuno, porque hay personas que hacen un segundo desayuno al bar, un desayuno salado Entonces, pizze chiquitiste, arancina Ay, las arancinas Arancina, probaste arancina Sí, sí, con pistacho Me gusta Bueno, hay muchas variantes Sí Porque es como una pelota de arroz Sí Empanizada y frita Ajá Adentro Vámonos para acá, que está el niño y yo Ajá Puedes encontrar como jamón Jamón, también con queso, con carne También las hacen con carne Hay también la variante con carne Y por ejemplo, ustedes también tienen una pasta que se llama a la norma Pasta a la norma, sí ¿Eso la comen en casa? ¿Ustedes la preparan en casa? Sí, 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 es con la berenjena Ajá, berenjena Berenjena Y cada frita y echada sobre la pasta con conserva de tomate Se echa, por encima se echa queso parmesano rallado Ajá, buenísimo Y hojas de albahaca Yo le quiero preguntar algo ¿Qué tienen los tomates acá que son tan ricos? Nosotros, por ejemplo, nos pasa mucho que compramos en Austria tomates y se daña rápido No es lo mismo No es lo mismo aquí Una pasta con cualquier salsa de tomate es una locura Cierto, es el clima El sol Ah, el sol Ah, ya no lo tenemos Ok, eso Son elementos que ahí faltan Ese es el secreto de los sicilianos Exactamente En cuanto a postre, ¿cuál es el postre como más famoso que usted diga? Esto es de Sicilia 100% Ahora, el más famoso, no sé, pero yo te puedo decir lo que yo Come Lo que a usted le gusta A ver, me encanta, Sicilia Ok Se llama Parfait de Almendras Ok, ese no es verdad Es hecho con, es un postre frío, como fuera helado, pero no es helado A ver, y del desayuno, ¿qué otras cosas nos podría recomendar o qué otras cosas le gustan acá? Ahora, el desayuno acá, lo primero que uno se come para el desayuno cuando se levanta de la cama es obviamente una tacita de café, negra y fuerte Ok Negra y fuerte Sí, exactamente, que puede ser acompañada también de una taza de leche con bizcochos dulces o croissant Ajá O pan tostado con mantequilla y mermelada Ay, qué rico ¿Y de cena, por ejemplo, comen pasta en la cena? No, en la cena no, en el almuerzo ¿Sabe que en Venezuela específicamente comemos, usted sabe que es plátano? Sí, cómo no Ajá, nosotros comemos pasta con plátano en Venezuela Para mí es un poquito raro, pero digo Sí, por ahí dicen en Venezuela, si los italianos supieran que nosotros hacemos eso, se molestarían con nosotros Pero es muy tradicional comer pasta con plátano Y es rico, algún día espero que lo pongan No, yo sabía los tostones Ah, sí, porque es que él tiene familia venezolana, por eso habla español, aprendió español y su familia Sí, 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 yo hablaba español con mi abuelo cuando era un muchachito, cuando era un niño No, bueno, hasta que falleció Sí, porque su abuelo era nación venezolana, pero su abuela conoció a su abuelo venezolana Sí, conoció a mi abuela que estaba como turista en barquesineto Se enamoraron, se casaron y se mudaron Acá él se vino Exactamente, sí Sí, sí, sí Y su abuelo hablaba español e italiano Sí, sí, los dos idiomas Sí, sí, los dos Qué tal, qué bonito Y usted conoce acá latinos, ¿hay comunidad latina acá o no conoce muchos? Bueno, sí, hay comunidad latina, sí, pero yo no voy No tiene contacto así, pues No, 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 honestamente no Porque tiene más, es de acá, pues, de Sicilia, no es latino o así de, sí, de nacimiento, pues No, de nacimiento, no No De sangre Sí, de sangre Algo muy importante eso que dice, los latinos y, por lo menos los venezolanos y los italianos Cree que tienen algo en común en cuanto al temperamento, en cuanto... Sí Sí, somos algo parecido con los italianos Somos muy, muy parecidos, sí, es la verdad, es la verdad Sí, 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 sí Bueno, yo vivo en Austria y allá dicen que los italianos son los más parecidos a los latinos en cuanto a Europa, pues Y sí, o sea, uno ve a los italianos y es como que se conecta rápidamente y habla y todo Sí, pero a ver, como los antiguos italianos eran latinos, los antiguos latinos, los romanos antiguos Se llamaban ellos mismos latinos Latinos Ah El latino antiguo es un idioma que todavía se estudia en el liceo Y, por ejemplo, que le recomendaría a las personas que quieren venir de turismo o incluso a vivir acá A Italia, hablan otros idiomas, hay que aprender italiano Sí, eso sí, porque es la cosa Es el idioma local Sí, 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 sí Y cree que es muy difícil el italiano No, porque también los idiomas son muy parecidos Sí, español, italiano es bastante parecido Sí, 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 sí Cuando formaron el idioma italiano, tomaron muchísimas palabras del español Ajá, ok Por eso hay palabras casi iguales Sí Casi iguales Uno va y puede entender Hay palabras iguales, pero cambian de significado Ajá Pero hay palabras iguales que tienen el mismo significado Eh, italiano Ah, italiano Entonces, sí es posible aprender italiano Es mucho más fácil que alemán, señores Sí, sí Bueno, esa es tarea de ustedes si quieren llegar a vivir acá a Palermo Conocer de Palermo Ya saben que tienen que aprender algunas palabras ¿Puedo decir algo? Dígame Algo más Sí, sí Yo estoy convencido que si un chico o una chica latina Ajá Ven aquí como turista Ajá Seguramente querrá quedarse aquí Sí, claro que sí O sea, la energía, la vibra, todo lo que se diga ¿Usted nos podría contar un poco como cuánto es el costo de vida aquí en Palermo? ¿Realmente es alto, es caro? Seguramente es menos caro de la otra ciudad de Italia Ok, no es tan... No es como en Milán Ajá Ahí es muy caro Por lo menos acá la comida se ha visto que es un poco más accesible que en Austria, por ejemplo O en otras ciudades Aquí, por ejemplo, nosotros hemos comido un plato de pasta por 8 a 9 euros Y en total por personas son unos 17, 15 euros en comparación con otros lugares de Europa que si es un plato nada más 20 euros o algo así No es mucho No es mucho No es mucho Los van a ver Vienen aquí Venga de acá No hay problema De dos posadas, pero no todos juntos Por supuesto Contáctalo por ahora No, mil gracias de verdad por... Estoy bromeando Este espacio Sí, sí, no, no Muchas gracias por este espacio, de verdad, por contarnos mucho sobre su historia, sobre su cultura Es algo que los latinos, por lo menos cuando yo viví en Venezuela, escuchaba tanto de Italia y era como algo tan bonito escuchar cómo será lo de la pasta, cómo será conocer cosas romanas Y hoy día que puedo estar acá y lo veo, lo vivo, a veces no lo puedo creer y me imagino que muchos de ustedes que nos están viendo tendrán el deseo de venir algún día y tal y sé que lo van a lograr ¿Cuál es otra ciudad de Italia a hacer visitar? Hemos ido a Milán, a Roma, a... ¿a dónde más, Franco? Ayúdame Venecia, Boloña Venecia, Boloña Sí, Cefalú y Palermo Hemos conocido poco a poco, ahí vamos ¿Tu favorita? Si se puede saber A ver, en cuanto a estructuras y eso, Palermo En cuanto a estructuras, Roma Porque ver como las ruinas y eso, yo soy abogado y me parece tan bonito todas las ruinas, Roma Pero en cuanto a la vibra y todo, Palermo En Palermo Ajá, como el estar aquí es como diferente, eso me gusta, como la, sí, la gente, estar el día a día y las calles, hay muchas calles turísticas, comerciales Sí, sí, en el centro Uno se siente más vivo No, muchas gracias y bueno, cualquier comentario que quieran hacer sobre Sicilia, déjenlo por aquí abajo Les voy a dejar también algunos lugares que hemos conocido acá de Palermo para que conozcan a dónde ir, dónde comer, comida siciliana El señor Manuel también nos puede dar algunos tips, dónde comer en Palermo, a lo mejor ¿Probaste los finchones? No, yo voy a hacer la lista y se la pongo aquí porque Los finchones es una pizza palermitana, es una pizza particular, porque no es una pizza, pero la misma masa es la pizza Ajá, finchones Pero es diferente, como... ¿Más gruesa? Sí Más gruesa, sí Ok, a lo mejor es la que hemos comido allá abajo No, no Ah, no, bueno Voy a buscarla porque todavía nos queda hoy la tarde en Palermo, vamos a cenar algo, entonces en cualquier momento que cenemos voy a buscar esa pinchón No puedo ir sin probar eso Así que bueno mis amores, muchas gracias por ver este video, denle like, suscríbanse Y recuerden que Palermo siempre lo va a esperar con los brazos abiertos Les dejo por aquí todos los links de los lugares que he visitado Para que así puedan comer rico cuando vengan por acá, conocer lugares turísticos también Y aprender de la cultura de Palermo ahora con el señor Manuel por aquí Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo video Muchas gracias Hasta luego